Sé que no ha sido fácil Cuántas veces siempre he visto caer Mas en las lluvias o tormentas Mi amor por ti nunca haces Mas si pudieras ver Cuando yo te amo a ti Serías libre pues yo te quiero así Ves pasar los días y los restos de Cada uno de esos sueños que te mostré Mas tu valor es tante Hay sueños nuevos solo para ti Ya no ves detrás que solo bebe a mí Mas si pudieras ver Cuando yo te amo a ti Serías libre pues yo te quiero así Y yo nunca te olvidé Adiós Voici Ernesto de mi amor Y yo nunca te olvidé Adiós Diz yo sé que no voy a mí la vida me escribía Cuando no todo lo ves gris Mas su fe es cara de a mí Su cara Mi vida me escribía Mi vida me escribía Y no te voy a cantar No, no, no No, no, no Con no, no, no Como Si pudieras ver Cuando yo te amo a ti Serías libre pues yo Te quiero así Y yo nunca te diré adiós Pues si eres todo mi amor Te quiero así Y yo nunca te diré adiós 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 Full of glory and rain Through the tears and the pain My love will be the same Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós